Saludos muchachos, hace ya bastante tiempo Jesús del canal Cez Brico, elante llamado Capoteando el Temporal, que muchos de los que estareis viendo este video ya le conoceréis, me retó a una iniciativa en la que estaban participando varios youtubers de bricolaje que es sobre, arregla eso que tanto te molesta y que por alguna cosa u otra no terminas de hacer nunca y yo una de las varias que tengo pues es esto, el torno que le tengo sin acabar y algunas mejorillas que le hacían falta y claro como me funcionaba pues estaba operativo pues yo seguía con él, seguía con él y yo creo que ya ha llegado la hora de dar el lacado que se merece, vamos a verlo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.